Yo hago un balance muy positivo. Creo que hace cuatro años cambió la política española, se montó un nuevo gobierno con una actitud muy clara de justicia social, recuperar los derechos individuales y colectivos, regenerar también las instituciones. Esa política está dando sus frutos, vemos ahora en esta recuperación económica y con las mejoras que estamos viendo para las personas más vulnerables, las personas mayores, la mejora de las condiciones en el mercado de trabajo, vemos que hacemos una política útil y qué importante ha sido ese cambio de gobierno y esa política que vamos a continuar, por supuesto, en los próximos años con muchas ganas.